la tasa de crecimiento del número de colonias en un cultivo de bacterias es proporcional al número de colonias presentes si dos horas después de iniciado el estudio había 300 colonias y cuatro horas después se tenían 900 colonias cuál es la tasa de crecimiento del número de colonias a las 10 horas cuántas colonias hay a las 10 horas cuántas había al inicio del estudio resulta que se tiene un cultivo de bacterias se nos dice que la tasa de crecimiento del número de colonias en el cultivo de bacterias es proporcional al número de colonias presentes vamos a llamarle n al número de colonias en el cultivo de bacterias n es el número de colonias que hay en el cultivo de bacterias en un tiempo t el problema dice que la tasa de crecimiento del número de colonias es proporcional al número de colonias presentes la tasa de crecimiento del número de colonias la tasa de crecimiento del número de colonias es de n en dt esta tasa es proporcional al número de colonias presentes o sea es proporcional a n usted sabe que esto se puede convertir en ecuación introduciendo una constante de proporcionalidad esto se puede poner así le llamamos k a la constante de proporcionalidad el problema dice que dos horas después de iniciado el estudio había trescientas colonias el número de colonias dos horas después de iniciado el estudio es de trescientas cuatro horas después se tenían novecientas colonias el número de colonias a las cuatro horas de iniciado el estudio es de novecientas ¿cuál es la tasa de crecimiento del número de colonias a las diez horas? la tasa de crecimiento es esto ¿cuánto es esta derivada cuando t vale diez? eso se puede formular así ¿cuánto es esta tasa? cuando t es igual a diez ¿cuántas colonias hay a las diez horas? ¿cuántas ¿cuántas había al inicio del estudio? esto es lo que se pide vamos a empezar primero resolviendo la ecuación diferencial y con ello vamos a obtener una función que nos dé n el número de colonias para cualquier tiempo esta ecuación se puede reescribir así se puede poner la derivada luego luego n se pasa a la izquierda con signo negativo esto es igual a cero esta ecuación es una ecuación diferencial lineal homogénea cuando resolvamos la ecuación diferencial va a aparecer una constante arbitraria a esa constante le vamos a llamar c pero aquí ya hay otra constante k la constante de proporcionalidad entonces para determinar c y k vamos a tener que usar estos dos datos ahora primero vamos a empezar resolviendo la ecuación diferencial la ecuación diferencial es lineal homogénea usted sabe que la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea es esta esto lo vimos en la clase anterior esta es la solución general cuando la ecuación diferencial lineal homogénea lleva como variable dependiente y y como variable independiente x pero aquí la variable dependiente es n y la variable independiente es t entonces vamos a transformar esta ecuación para adaptarla a nuestro problema en lugar de y voy a poner n y en lugar de x voy a poner t ahora p de t es lo que multiplica a n aquí p de t es menos k voy a sustituir aquí voy a hacerlo en el siguiente paso en lugar de p de t voy a poner menos k esto se puede simplificar aquí menos menos k es más k esta integral se puede efectuar y es k por t k es una constante la integral de k de t es k por t pues esto es la solución general de la ecuación diferencial aquí aparecen las dos constantes que dije c que es una constante arbitraria y k que es la constante de proporcionalidad para determinar esas constantes vamos a usar los datos primero vamos a usar esto esto implica que cuando t vale 2 n es 300 aquí pongo 300 en lugar de la n y en lugar de la t pongo 2 aquí sería k por 2 k por 2 de una vez voy a poner 2k ahora voy a usar esto cuando t vale 4 n vale 900 aquí sustituyo esos valores aquí aquí sería k por 4 eso es 4k necesito los valores de las constantes c y k y aquí tengo dos ecuaciones que contienen las letras c y k estas dos ecuaciones las voy a resolver como sistema de ecuaciones para esas letras voy a dividir esta ecuación entre esta 900 entre 300 eso es 3 luego esto entre esto pues c entre c es 1 y e a la 4k entre e a la 2k es e a la se restan los exponentes 4k menos 2k eso es 2k repito lo que hice dividí esta ecuación entre esta hice los cálculos mentalmente 900 entre 300 no lo quiero poner porque es fácil de hacer 900 entre 300 cancelo los ceros y queda 9 entre 3 que es 3 luego c entre c es 1 aquí iría 1 luego e a la 4k entre e a la 2k es una división de dos potencias que tienen la misma base se restan los exponentes 4k menos 2k eso es 2k ahora observo que esta ecuación contiene únicamente la letra k la e pues si es una letra pero ya conocemos su valor entonces la única incógnita aquí es k vamos a despejar k primero voy a poner esto en la izquierda y el 3 en la derecha luego esta e la paso a la derecha pero no como e sino como su función inversa que es logaritmo natural logaritmo natural de lo que está en la derecha o sea logaritmo natural de 3 en la izquierda me queda nada más el exponente en la derecha pongo logaritmo natural de 3 ahora este 2 lo paso a dividir a la derecha en la izquierda me queda k y en la derecha queda ya tengo el valor de k para obtener el valor de c puedo usar esta ecuación o esta voy a usar la primera copio esta ecuación y aquí aquí en lugar de k pongo su valor eso lo pongo aquí en lugar de k aquí este 2 y este 2 se pueden cancelar me queda ahora esta e y el logaritmo natural se pueden cancelar también y me queda así ahora este 3 lo paso a dividir a la izquierda lo que me queda es 300 entre 3 eso es c ¿cuánto es 300 entre 3? eso es 100 ya tengo el valor de c y también ya tengo el valor de k ambos valores los pongo en la solución general de la ecuación diferencial aquí copio esta expresión aquí pongo el valor de c que es de 100 y aquí pongo el valor de k que es este esta expresión me da a mí el número de colonias que hay en el cultivo de bacterias en un tiempo t la primera pregunta del problema es ¿cuál es la tasa de crecimiento del número de colonias a las 10 horas la tasa de crecimiento es de n en dt ¿cuánto es esto? cuando t es de 10 horas eso se puede obtener pues derivando esto y luego sustituyendo el valor de t igual a 10 otra forma de llegar a eso es la siguiente uso esta ecuación esta me da de n en dt requiero k y n ya tengo el valor de k y n es la función que acabo de obtener la que me da n como función de t copio esta expresión k el valor de k aquí lo tengo pongo ahí el valor de k ahora n n es esto aquí lo que va entonces es esto esto me da de n en dt se puede simplificar un poco esta expresión 100 entre 2 es 50 queda aquí 50 logaritmo natural de 3 por esto yo quiero la tasa de crecimiento del número de colonias cuando t vale 10 entonces aquí pongo 10 o sea lo que quiero es esto esa tasa cuando t vale 10 se obtiene sustituyendo aquí t igual a 10 voy a copiar esto aquí en lugar de la t pongo 10 aquí 10 entre 2 es 5 puedo poner esto así esto por e a la pues me queda 5 logaritmo natural de 3 porque 10 entre 2 es 5 que lo pongo al principio aquí queda 5 logaritmo natural de 3 en el exponente de la e ahora no puedo cancelar esta e y este logaritmo natural a menos de que quite este 5 de aquí voy a quitar este 5 de aquí lo voy a subir como exponente del 3 entonces esto me queda queda aquí e a la logaritmo natural de 3 a la 5 subí el 5 como exponente de este 3 esto es 3 a la 5 ahora si puedo cancelar la e con el logaritmo natural lo voy a hacer copio la expresión para aprovechar lo que tengo si cancelo la e con el logaritmo natural aquí lo que me va a quedar es 3 a la 5 ahora esto se puede reescribir puedo poner 50 por 3 a la 5 por logaritmo natural de 3 esta es la tasa de crecimiento del número de colonias en el cultivo que hay a las 10 horas de iniciado el estudio cuánto es este número lo voy a obtener con una calculadora 50 por 3 a la 5 por logaritmo natural de 3 qué unidades tiene esto pues aquí están las unidades número de colonias sobre unidad de tiempo que sería sobre hora colonias por hora esta sería la tasa de crecimiento del número de colonias con respecto del tiempo considerando el tiempo en horas se estarían agregando al cultivo 13.348 aproximadamente colonias por hora a las 10 horas de iniciado el estudio otra interpretación de esta tasa de crecimiento consiste en tomar un tiempo muy pequeño por ejemplo un segundo ¿cómo se puede hacer eso? pues una hora tiene 3600 segundos una hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos 60 por 60 es 3600 si nosotros dividimos este número que tengo resaltado de anaranjado entre 3600 obtendremos las colonias que se están agregando al cultivo por segundo voy a hacer el cálculo este número lo voy a dividir entre 3600 ese número es este que estoy encerrando acá lo dividimos entre 3600 obtenemos 3.7 este número 3.7 se podría interpretar como que a las 10 horas de iniciado el estudio se están agregando al cultivo 3.7 colonias nuevas por segundo entonces esta es una de las cosas que me piden también me piden cuál es el número de colonias a las 10 horas y el número de colonias al inicio del estudio para encontrar el número de colonias a las 10 horas n de 10 pues eso se puede hacer a partir de aquí aquí en lugar de la t ponemos 10 copio esta expresión en lugar de la t ponemos 10 esto es 100 por e a la aquí 10 entre 2 es 5 se tendría aquí 5 logaritmo natural de 3 luego este 5 lo subimos acá como exponente del 3 y obtenemos 100 e a la logaritmo natural de 3 a la 5 luego cancelamos la e con el logaritmo y me queda 100 lo voy a poner acá abajo me queda 100 por 3 a la 5 esto cuánto es 24 mil 300 colonias esas colonias hay a las 10 horas también también me piden el número de colonias al inicio del estudio eso se puede obtener también de aquí pero poniendo el lugar de la t el 0 copio eso aquí pongo en lugar de la t 0 simplifico esto esto es 0 quedaría aquí e a la 0 que es 1 o sea que esto es 1 sería 100 por 1 y eso es 100 o sea que al tiempo 0 se tienen 100 colonias se empieza el estudio con 100 colonias 100 colonias al tiempo 0 a las 2 horas 300 colonias a las 4 horas 900 a las 10 horas 24 mil 300 colonias y a las 10 horas la tasa de crecimiento del número de colonias es esta nada más que este número se puede interpretar mejor pensando en tiempos más pequeños acá en la calculadora tenemos la tasa de crecimiento del número de bacterias por segundo esa tasa hay a las 10 horas podemos agregar aquí aproximadamente esto sería 3.7 colonias por segundo que se agregan al cultivo a las 10 horas es de esperar que las 11 horas la tasa sea mayor ya que hay un crecimiento exponencial aquí sea mayor que este número de número Gracias.